El CIN cambió todo lo que eran los estatutos y lo demás, entonces ahora se conforma un consejo de nueve integrantes, uno por región, y bueno, la región nuestra que es la más grande, son 14 universidades, me eligieron a mí, fue por unanimidad, la verdad que y con mucho halago hacia el trabajo de la universidad, así que eso me pone muy contento, y ahora es el desafío de representar a la región y a todo el deporte universitario del país, así que es un lindo desafío, es un orgullo estar ahí y representar a miles y miles de deportistas universitarios.